Procederé a hacer todo lo que cree en la vida de los fuerzas para que la manera de cumplir flamengo siempre sobre nuestras brazos y flamengo, a lo largo de los más grandes y más nacionales y a la mayoría de nuestras religiones para que el mundo sea sorprendido, sin alojo, sin alojo, sin alojo, sin alojo y sin alojo, sin alojo, sin alojo, sin alojo, sin alojo y sin alojo. ¡Sí, flamengo! ¡Gracias!